Así suena la tuba más grande del mundo, les presento a la tuba con trabajo, la misma es el instrumento de viento con mayor rango de graves y también el instrumento de viento con mayor altura y peso, contando con 2 metros de altura y 50 kilos de peso, lo que la hace a credora a ser el instrumento de viento más grande del mundo, consta mencionar que su campana tiene un metro de diámetro y que la misma es perfectamente funcional, pero bueno sin más preámbulo escuchemos como suena. Gracias.